Bienvenidos a un relato extraordinario de redención y transformación. En el pintoresco escenario de un pequeño pueblo, entre verdes colinas y ríos serpenteantes, se desarrolla la fascinante historia de Don Rodrigo, un hombre adinerado cuya vida dio un giro inesperado. En un principio, Don Rodrigo era conocido por su riqueza y crueldad, siendo un hombre que ejercía su poder de manera humillante sobre los criados de su extensa hacienda. Sin embargo, el destino tenía preparado para él un camino lleno de lecciones valiosas que cambiarían su perspectiva y su corazón para siempre. Acompáñennos en este viaje emocionante a través de los altibajos de la vida de Don Rodrigo. Desde la opulencia de su lujosa hacienda hasta la pérdida de todo lo que conocía, este relato nos sumergirá en la historia de un hombre que, al tocar fondo, descubrió la verdadera esencia de la riqueza y la redención. No olviden suscribirse y activar la campana, para no perderse ninguna entrega de esta apasionante narrativa. Aprendamos juntos cómo las adversidades pueden ser el catalizador de una transformación profunda y cómo, a veces, las lecciones más valiosas se encuentran en los momentos más oscuros. Comencemos esta fascinante historia de redención y descubramos el increíble viaje de Don Rodrigo hacia la verdadera felicidad y humanidad. Un hombre adinerado llamado Don Rodrigo. Poseía una extensa hacienda que lo convertía en uno de los hombres más influyentes de la región. Sin embargo, su riqueza no iba acompañada de virtudes. Era conocido por su trato humillante y cruel hacia los criados que trabajaban incansablemente en su vasta propiedad. Don Rodrigo tenía una esposa, Isabella, cuya belleza era la envidia de todo el pueblo. Juntos tenían dos hijos, Alberto y Sofía, quienes, lamentablemente, heredaron la arrogancia y la altivez de su padre. La familia vivía aislada en su lujosa hacienda, ajena a las luchas y dificultades que enfrentaban los demás habitantes del pueblo. La gente del pueblo susurraba sobre las injusticias que ocurrían dentro de las paredes de la hacienda, pero el poder de Don Rodrigo evitaba que alguien se atreviera a desafiarlo. La vida seguía su curso, y la familia rica continuaba su existencia sin preocuparse por los demás. Un día, un giro inesperado del destino, sacudió los cimientos de la vida de Don Rodrigo. Una serie de malas decisiones financieras y la mala suerte llevaron a la pérdida de su fortuna, su hacienda y lo que le dolía aún más, el abandono de su esposa e hijos. La riqueza que lo definía se esfumó en un instante, dejándolo solo y desamparado. En su desesperación, Don Rodrigo se arrodilló y miró al cielo, reclamando a Dios por su infortunio. ¿Por qué me castigas de esta manera? Gritó con rabia. Sin embargo, el silencio del cielo fue la única respuesta que recibió. La vida, con su misterioso designio, continuó su curso, aparentemente indiferente al sufrimiento de aquel hombre. En los días siguientes, Don Rodrigo deambulaba por las calles que alguna vez ignoró, buscando respuestas que parecían esquivarlo. En su búsqueda de consuelo, se encontró con personas que nunca antes había notado. Ancianos luchando por sobrevivir, niños que anhelaban educación y familias que apenas tenían lo suficiente para subsistir. La miseria que antes ignoraba se volvió palpable ante sus ojos. Con el tiempo, el hombre caído comenzó a comprender que su pérdida no era un castigo, sino una oportunidad para aprender y cambiar. Se dio cuenta de que la riqueza material no definía a un ser humano, sino sus acciones y su trato hacia los demás. Fue entonces cuando la lección de la vida se manifestó ante él, la oportunidad de redimirse y ser una persona mejor. Don Rodrigo, ahora despojado de su arrogancia anterior, se sumergió en la comunidad que alguna vez menospreció. Comenzó a ayudar a aquellos que necesitaban una mano amiga, donando parte de lo poco que le quedaba a las familias más necesitadas. Participó en proyectos comunitarios, se involucró en la educación de los niños y brindó apoyo a los ancianos. A medida que el tiempo pasaba, la transformación en don Rodrigo se hizo evidente para todos. Su corazón, una vez endurecido por la arrogancia y la indiferencia, se ablandó con la empatía y la compasión. La comunidad, sorprendida por este cambio, empezó a perdonar y aceptar al hombre que ahora buscaba redimirse. En su búsqueda de comprensión, don Rodrigo volvió a mirar al cielo. Esta vez no para reclamar sino para agradecer. Agradeció por la lección que le enseñó a valorar lo verdaderamente importante en la vida. La conexión con los demás, la empatía y la generosidad. Después de tocar fondo y enfrentar la cruda realidad de su propia existencia, don Rodrigo decidió reconstruir su vida desde cero. Con una determinación renovada y un corazón transformado, comenzó a trabajar en una modesta hacienda vecina. A pesar de los desafíos, encontró en el trabajo duro una fuente de redención y una oportunidad para demostrar que la verdadera riqueza reside en el alma y las acciones. Los días se sucedían entre surcos y cosechas, y don Rodrigo descubrió una habilidad innata para la agricultura. Con paciencia y dedicación, logró convertir un pequeño terreno que había adquirido en un próspero campo lleno de alimentos. La tierra, generosa con aquel que aprendía a respetarla, recompensaba sus esfuerzos con cosechas abundantes. Don Rodrigo se convirtió en un hombre que aprendió a vivir en armonía con la naturaleza, agradecido por la lección que le había enseñado a apreciar los regalos simples pero valiosos de la vida. Al vender sus productos, don Rodrigo empezó a acumular modestos ahorros. Su visión sobre el dinero había cambiado. Ya no lo veía como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para mejorar la vida de los demás. Guiado por una nueva perspectiva, decidió reinvertir sus ganancias en la comunidad que lo había acogido en sus momentos más difíciles. Ayudó a construir escuelas, proporcionó alimentos a quienes lo necesitaban, y se convirtió en un pilar de apoyo para aquellos que aún luchaban por salir adelante. En medio de su labor humanitaria, don Rodrigo conoció a una mujer llamada Clara, cuyo corazón resonaba en sintonía con el suyo. Juntos, compartieron sueños de un futuro mejor, donde la generosidad y el amor fueran los pilares de su hogar. Se casaron, y pronto la pareja fue bendecida con dos hijos, María y Miguel. La familia vivía en un pequeño pero acogedor hogar, rodeado de campos verdes y risas infantiles. Don Rodrigo, a quien la vida le había arrebatado tanto en el pasado, ahora gozaba de una nueva riqueza, la felicidad de una familia amorosa y la satisfacción de contribuir al bienestar de los demás. Su historia se convirtió en un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la redención puede iluminar el camino hacia la transformación personal. La lección que don Rodrigo había aprendido se volvió un mensaje inspirador para aquellos que cruzaban su camino. La idea de que las adversidades pueden ser oportunidades disfrazadas resonaba en las mentes y corazones de quienes escuchaban su historia. La comunidad que alguna vez lo vio caer, ahora lo veía renacer como un ejemplo de resiliencia y benevolencia. En sus años de prosperidad, don Rodrigo nunca olvidó el sufrimiento que lo llevó a cambiar su forma de ver el mundo. Mantuvo viva en su memoria la lección de humildad y compasión que Dios y la vida le habían brindado. Cada día agradecía por la oportunidad de ser una mejor persona y compartía su sabiduría con quienes estaban dispuestos a escuchar. Así, don Rodrigo, el hombre que alguna vez fue conocido por su arrogancia y crueldad, se convirtió en un faro de esperanza y ejemplo viviente de que, a veces, las lecciones más valiosas se encuentran en las experiencias más desafiantes. Su vida, un testimonio de redención y transformación, recordaba a todos que incluso cuando todo parece perdido, aún hay espacio para el crecimiento, la bondad y la creación de un nuevo comienzo.